Buenos días hoy quiero hablar de la relación entre padres y hijos e hijos y padres todos somos hijos quizá no todos padres pero a todos nos afecta ese saber profundo que descubrió o materializó Berghellinger sobre la relación entre cómo uno se relaciona con sus padres y el resultante de su vida después los padres con toda su imperfección con sus deudas hacia sus propios padres y abuelos con sus fidelidades intrincaciones nuestros padres estaban empujados al servicio de la vida y al servicio de la vida en su abrazo nos transmitieron la vida nos crearon un nuevo ser humano y podemos observar que serán muy excepcionales los hijos que consiguen amar incondicionalmente a sus padres sin ningún pero y ese pero que ponemos sobre nuestros padres va a ser el pero que luego sin darnos cuenta vamos a poner en la vida a todas nuestras relaciones toda nuestra vida va a ser espejo de la relación que tenemos con nuestros padres con nuestra familia de origen y Bert se dio cuenta vio que los reproches emocionales las dificultades emocionales que tenemos hacia nuestros padres no tienen solución hubo carencias en nuestra infancia ya hubo dificultades reales hubo manipulaciones lo que fuera pero ya pasó y entonces la época de reparar esos daños hechos en nuestra infancia ya no está entonces si tenemos el enfoque sobre las dificultades emocionales que tenemos con nuestros padres vamos a pasar toda nuestra vida a querer bueno a intentar resolverlo con un resultado muy pobre pero si nos situamos a otro nivel no al nivel emocional sino al nivel existencial si quieren un nivel más filosófico ¿cuál es o cuál era el papel de nuestros padres? uno transmitirnos la vida nada más crearnos de la fusión entre ellos dos fusión de dos sistemas familiares que van a juntar sus células sus cromosomas y crear un ser que va a ser una fusión única de esos dos sistemas familiares eso es el papel de los padres por eso se llaman padres no por todo lo demás quiere decir que siguen siendo nuestros padres aunque después no hayan podido hacerse cargo de nosotros por ejemplo y nosotros estamos hechos físicamente biológicamente de ellos entonces cuando podemos mirar a nuestros padres desde ese nivel ¿a quién debemos la vida? todo en nosotros cambia lo emocional toma un lugar mucho más reducido empezamos a reconocer esos dos seres humanos como seres humanos igual que nosotros imperfectos pero al servicio de la vida y nosotros somos vida somos esa vida que fusiona los dos sistemas familiares tenemos en nosotros toda la historia y toda la riqueza de los dos sistemas familiares y toda nuestra vida aunque no nos guste está al servicio de la reconciliación de la fusión o de la culminación de la realización de esos dos sistemas familiares entonces eso es la base de ese tomar a los padres que como nos dice Bergelinger es la base de los cambios en la vida la base de la felicidad la base de la transformación hacia mejor con la experiencia dimos que tomar a la madre es lo que nos abre a la salud a la abundancia al amor al éxito y tomar al padre nos abre a la fuerza a la adaptación a la realidad tal como es nos abre a la posibilidad de tener éxito en la realización profesional que nos pide la vida un sí incondicional a nuestros padres como fueron somos su descendencia estamos al servicio de esos sistemas familiares no lo hemos elegido estamos al servicio de ello eso significa pues una rendición una gran humildad frente a la vida un renunciar a los padres sustitutos que nos hemos podido encontrar para facilitarnos la supervivencia la adaptación la fuerza mientras no conseguimos aceptar a nuestros padres reales a ver tomar a los padres es un proceso largo no se hace en un día o en un ejercicio es aceptar incondicionalmente los padres exactamente como fueron o como son y esto tiene un efecto espectacular en cuanto los aceptamos con todos sus defectos y carencias los padres se sanan y no sólo ellos sino que todas las generaciones anteriores a ellos sus padres sus abuelos sus bisabuelos también sanan las dificultades que hubo en esa relación filial entre ellos Hellinger habla de la escoria que se queda afuera cuando nos inclinamos ante nuestros padres como son ya desaparece la escoria pienso que la imagen mejor es que las dificultades de nuestros padres se transforma en una fuerza de amor potenciadora y lo que recibimos ya no son más que bendiciones recursos a través de nuestros padres todo cambia en su vida y en nuestra vida en el momento en que los aceptamos incondicionalmente eso significa que hemos pasado por un gran proceso de purificación de crecimiento de renuncia a nuestra soberbia eso me lleva a al segundo aspecto del tomar a los padres estar en nuestro lugar respetar la jerarquía natural por todos los desórdenes que hubo en las generaciones anteriores todos los excluidos vamos a representar a los excluidos que los padres abuelos no vieron y entonces pues excluidos por ejemplo una tía abuela que murió muy joven y que nadie lloró porque era demasiado duro recordar esa muerte o la primera novia del padre que al poco tiempo o al tiempo fue despachada y sustituida por nuestra madre bien por necesidad del sistema los excluidos van a ser representados por los vivos los descendientes vivos de generación en generación hasta que alguien por su actitud en la vida los reincluya y entonces a partir de ese momento ese vivo se libera de esa fidelidad al excluido y el excluido ya se reintegra y se transmite en el sistema familiar en el árbol genético más que genealógico en esa energía genética de los descendientes como una nueva fuerza una nueva presencia y muchas veces un nuevo protector entonces yo creo que no he visto hasta hoy nadie que sin haber hecho un trabajo personal sobre su lugar en la familia estuviera en su lugar cada uno estamos reemplazando a uno o varios excluidos de tal manera que cuando vemos a nuestros padres de un modo inconsciente no los vemos como somos sino no los vemos a través de los ojos de esos excluidos entonces casi siempre estamos reemplazando un excluido de una generación anterior por lo tanto no nos situamos como pequeños ante los padres sino como iguales o más grandes todavía y no es cuestión de soberbia es que estamos reemplazando a alguien mayor y eso pues precisamente nos pide que despidamos a ese reemplazo que reincluyamos a ese excluido y de repente descubrimos nuestro lugar de hijos voy resumiendo el otro la otra fuerza que nos lleva es esa fuerza de pertenencia que todos pertenecemos por igual por lo tanto lo que hemos dicho sobre los excluidos hace que podemos reconocer que pertenecemos a todo el sistema familiar y todos en ese sistema familiar tienen la misma dignidad hayan hecho lo que hayan hecho quiere decir que pertenecemos por supuesto a nuestros padres y abuelos pero también a todos nuestros tíos a todos los hermanos de los padres por ejemplo y que necesitan de nuestra parte la misma mirada agradecida y respetuosa que todos los demás miembros de la familia y luego esa fuerza de compensación de equilibrar dar y recibir es la que nos mueve continuamente y que en la relación con los padres nos mueve de un modo particular los padres dan los hijos reciben quiere decir que a lo largo de los años en que los padres se dedican a los hijos los hijos van acumulando una deuda que en algún momento cuando ya empiezan a hacerse adultos por ejemplo cuando empiezan a ser adolescentes necesitan devolver entonces adolescentes no pueden devolver adultos devuelven de un modo claro inconsciente dándose entregándose a los de su generación no pueden devolver a los padres devuelven lo recibido dando creando familia trabajando ayudando a otros vertiendo todo lo recibido hacia el entorno que tienen cuando uno no consigue devolver lo suficiente se siente tan mal que se enfada sentir culpa es quizá lo más desagradable que hay y para no sentir culpa normalmente lo que más hacemos es enfadarnos enfadarnos con otros no con nosotros y es un poco lo que podemos ver entre los adolescentes que ya tienen la capacidad fisiológica de devolver de actuar como adultos y como en nuestra sociedad no es posible para ellos trabajar ni crear familia pues se acumula un sentimiento de culpa que se liberaría si pudiesen trabajar y se suele liberar a través de actitudes rebeldes enfados que de alguna manera culpan a los padres o sea proyectan sobre los padres sobre la familia el sentimiento de deuda que tiene y así se sienten más ligeros entonces esa fuerza de la necesidad de devolver a los padres es lo que crea de un modo universal el paso de una generación a otra y la entrega de los nuevos padres a sus hijos y de la misma manera que ellos aceptaron a sus padres si yo acepto incondicionalmente lo que me dieron mis padres aunque los haya conocido muy poco mi entrega a mi familia al trabajo va a ser una entrega también incondicional y así vamos creando una corriente de vida en la que el amor es el fondo dar amor recibirlo y agradecerlo devolviéndolo a través de una de un nuevo sistema familiar a la sociedad creando más sociedad y más vida aquí lo voy a dejar podríamos hablar mucho más hay otros muchos puntos sobre esta relación pero creo que para hoy he dicho lo esencial